¡Suscríbete! ¡Gol! Pensa 2 a 0 en 32 y más. Lo busca el Sporting Cristal. Cuidado en el área. ¡Gol! El minuto 17 viene el servicio. ¡Gol! Atención al balón detenido. Le pegó Corozo, la pone arriba. La busca ahora. La deja caer Canova. Herrera, viene Cristal. ¡Merdo! ¡Gol! Se va a poner arriba acá ahora, gracias. ¡Centro! ¡Gol! 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 Alcaterra cantó el pase largo. El despeje de Cajelmacher. ¡Gol! 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 Va a pegarle Canchita. Movimiento con el área. Canchita. La pelota arriba. ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Espacio para joven. Este busca a Loyola. Viene el centro. ¡Gol! 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 Le va a pegar bien al Martín Tábara. El centro de Tábara. Balón al área. ¡Gol! 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 ¡Gol!